¿Has tenido alguna actividad allí o que seas ido a comer? ¿O no sabes nada? No. Claudio debería tener el micrófono abierto. Ahora lo tengo abierto. Sí, no solamente he ido a comer, sino que además he ido a dar una charla sobre el General Roca cuando en un ciclo en donde lo estaba haciendo Rosendo Fraga. Ah, no era ese ciclo, claro. Sí, sí, exactamente. No era una actividad estrictamente organizada por el club, sino en colaboración con el club, pero Rosendo era el que armaba el ciclo. Exactamente. Fue una noche en donde estaba Rolando Handling y Silvio Maresca. Y después se iba a comer también, un lugar hermoso, muy lindo lugar. Ahora lamentamos no poder recibirte allí, pero ya lo haremos, espero, que el año que viene. Por lo menos podemos verte y oírte de esta manera. Bueno, bueno, bueno. Yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado para un tema complicado y difícil como es el que elegí dar. Como vos sos historiadora, además no te voy a contar la historia del club, porque seguramente sabes tanto más que yo de lo que ha sido el club en su pasado. No, 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 más que vos no lo voy a saber, ¿sí? Está asociado a lo mejor de nuestra historia. Eso sí. Exactamente. Fue la base de la cual se partió para organizar el país después de Casero. Exactamente, exactamente. Hoy es un club cultural que realiza, sobre todo, una actividad central que es lo que llamamos el Foro de la Ciudad, una serie de almuerzos todos los miércoles, que empezó en el año 85 y no se interrumpió nunca. Solamente a recesos estivales, de marzo a mediados de diciembre, todos los años hemos tenido actividad. Y este año, ya que no podíamos seguir reuniéndonos, hemos incorporado esta tecnología y ahora estamos teniendo reuniones más frecuentes todavía, porque hay dos, tres reuniones de este tipo por semana, mucho más que el almuerzo. Pero además el club tiene otras actividades, ha organizado en distintos momentos cursos de cine, de música, hemos pasado ópera en DVD con comentarios, hemos tenido toda clase de presentaciones de libros y otras actividades. Entonces, es un club cultural y además organizamos viajes al exterior, un programa que empecé yo cuando representaba un centro de estudios de Estados Unidos y parte de mi trabajo consistía en llevar gente a Washington. Después ese programa se amplió, el centro de estudios dijo que había cumplido ya su función organizado durante muchos años y entonces el club que había estado colaborando en la formación de las delegaciones heredó el programa y lo ha seguido con la colaboración de otras instituciones. Y hemos ido además, entonces al no ser ya un programa de este centro de estudios, ya no estábamos limitados a ir a Washington, que es el lugar de la sede. Y luego hemos empezado a ir también a New York, fuimos a Rusia. En algún momento iremos a España, yo ya he hecho los acuerdos básicos para eso, pero este año fue imposible. Claro, claro. Sí, veo que tiene una actividad muy fuerte porque me llegan las invitaciones de todos los ciclos y charlas que están dando semana a semana. También me contó de esto otro historiador con quien guarda una excelente relación que es Luis Alberto Romero, que también organizó Luis Alberto ahí, según me contó, un ciclo, creo que el año pasado. Creo que empezó el otro año, el año anterior, y el año pasado fue el segundo año. Ya no se hizo en la sede del club, aunque el club seguía patrocinándolo y difundiéndolo. El primer ciclo, que creo que fue en el 2018, se hizo en la sede del club. Y fue excelente. Bueno, Luis Alberto Romero es un historiador de primerísimo nivel y conoce a todo el mundo y sabe perfectamente cómo organizar esto. Así que fue un curso y sí. En realidad es una lástima que no lo hayas seguido este año por vía de Zoom o cualquier otra plataforma, ¿no? Claro, claro. Y bueno, habrá que proponérselo para él. Habrá que proponérselo para él. Si esto sigue, espero que el año que viene podamos tener reuniones presenciales nuevamente. Bueno, vamos a dar comienzo. Ya hemos pasado el horario. Creo que tenemos una audiencia importante. De manera que voy a dar por iniciada formalmente esta sesión, que consideramos una sesión del Foro de la Ciudad, que como decía hace un momento, comenzó con la disertación del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Zaguí, en ese momento, y que ha continuado desde entonces. Hoy tenemos como orador, invitado, al historiador Claudio Chávez, profesor de Historia y licenciado en Gestión Educativa. Es autor de una cantidad de libros, voy a leer rápidamente algunos de ellos. El Perón Liberal, la Historia Política Argentina, un Liberalismo Criollo de Perón a Menem, la Gestión Escolar en Tiempos de Libertad, el Retroprogresismo, los Orígenes de la Patria y sus Mujeres, y el Revitabilismo Histórico Liberal, y de la obra de Olegario Andrade. Además, es autor de diversos artículos publicados en varias publicaciones, como La Prensa, La Nación, Clarín. Los dejo entonces con Claudio Chávez, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. El tema que he elegido hoy tiene que ver casi con mi primer libro, que, como bien decía recién Rebúnega, es El Perón Liberal. Además, ¿por qué elegí este tema? Porque es un tema muy controvertido para, yo diría, casi todas las corrientes historiográficas de nuestro país. Por un lado, el revisionismo histórico, que se ha apoderado de Perón y del peronismo, señalando que Perón tenía una mirada revisionista, sesgada al nacionalismo propio de los años 30 y de los años 40. Eso por un lado. Y por otro lado, la historiografía tradicional, denominada, bueno, equivocamente la historia oficial, señalaba que Perón era efectivamente un hombre vinculado al nazismo, al fascismo, y que había participado en el golpe del 30, como de hecho, por supuesto, participó, pero que lo había hecho como socio político del general Uribur. Trente a estas dos miradas, que parecían totalizar la observación sobre Perón, me planté en otra posición. Perón, no descubrí nada nuevo, digo decir, los documentos estaban en alcance de todos, de todo aquel que quisiera realmente tomar el toro por las astas. Ciertamente, Perón participó del golpe de Estado del Trarita. Cómo participó la inmensa mayoría del ejército argentino y cómo participó la inmensa mayoría de los partidos políticos de la época. Inclusive el radicalismo. Pero no me refiero solo al radicalismo antipersonalista, o sea, al radicalismo que expresaba la mirada del doctor Alvear, que ya había roto el partido radical en las dos vertientes, el personalismo y el antipersonalismo. Es decir, el antipersonalismo está en el golpe de Estado del año 30, participa, lo ve bien, lo ve como una necesidad. Pero, digamos, quizá lo más importante acá es que dentro del gobierno de Hipólito Yrigoyen, en el gabinete de Hipólito Yrigoyen, su vicepresidente, Martínez, están también en el golpe de Estado. Es decir, el único que no está en el golpe es Hipólito Yrigoyen. Después, el resto, todos ven como una necesidad política, una necesidad histórica, la interrupción del ciclo político. Ahora bien, los hacedores del golpe es el ejército. Ahora, ¿por qué es que se señala que Perón estuvo con Uriburu cuando es absolutamente corroborado que Perón no participó en el golpe del 30 con Uriburu, sino que Perón participó en el golpe del 30 como un hombre del general Justo? Entonces, aclaremos un poquito las cosas en torno a esto. ¿Qué expresaba Uriburu y qué expresaba Justo? Porque en realidad son los dos jefes. Perón es apenas un subordinado dentro de la línea que conduce el general Agustín Pejusto. El general Justo había fundado, junto con otros oficiales en la década del 20, lo que se conoció con el nombre de la Logia San Martín. La idea de la Logia San Martín era que, dentro del ejército, lograr impulsar al entonces coronel Justo como ministro de guerra del presidente Alvear. Y lo lograron. Transitó toda la presidencia de Alvear y en el año 28 hay nuevamente elecciones. Estaba ya casi escrito que esas elecciones las iba a ganar Hipólito Yrigoyen, aunque el partido radical ya estaba dividido. Y San Martín ya en el año 28 está pensando en que va a ser muy difícil en una segunda presidencia de Yrigoyen. De modo que uno de los jefes de la Logia San Martín, el coronel García, es apartado del ejército por el ministro de Defensa de Yrigoyen, el general Dele Piane, y a partir del 29 el coronel García en 137 artículos que escribe en el diario La Nación va abriendo el territorio político a la posibilidad de un golpe. En la Logia San Martín, por supuesto que está justo, pero lo que más me interesa no es tanto Justo, sino dos oficiales de menor graduación. Uno es el teniente coronel José María Zarobe y el otro es, perdón, el coronel José María Zarobe y el otro el teniente coronel Descalzo, que forman parte de la Logia San Martín, que es el sector liberal del ejército que promueve el golpe de estado del 30. Perón es muy amigo del teniente coronel Bartolomé Descalzo, tan amigo que Bartolomé Descalzo es el padrino de boda de Perón con su primera mujer. Aurelia Tizón, el padrino de matrimonio, es Bartolomé Descalzo. Bueno, muy bien. Perón, según nos cuenta Osona en sus libros sobre la historia militar argentina, no ha podido participar en la Logia San Martín, que es una logia absolutamente liberal, de una mirada liberal, liberal militar, el 50% de los votos que tuvo en el año 28. O sea, perdió prácticamente todo el poder que da la democracia a través de los votos. Eso fue en marzo del 30. El gobierno de Yrigoyen se va cayendo por las propias contradicciones al interior de su partido, que no voy a desarrollar porque no es mi tema, y además por la crisis internacional del año 29, que ya empieza a sentirse en Argentina en el año 30. Lo cierto es que también hay otro sector del Ejército que está trabajando para el golpe de Estado. Ese otro sector del Ejército lo dirige el general Uriburu, Félix Uriburu, vinculado a un periódico protofascista, que es la Nueva República y la Fronda, donde escriben historiadores como Rodolfo y Julio Irasusta, La Ferrere, Ernesto Palacios, Carulla, por citar algunos de los prombres del nacionalismo argentino que en el año 27 y 28 miraban con una gran simpatía a Mussolini, que por supuesto conducía el poder político en Italia, y también miraban con simpatía al partido que estaba surgiendo en Alemania, que era el nazismo, y que todavía naturalmente no había llegado al poder. Recién el nazismo llegará al poder en enero del año 33. Pero este sector del Ejército, yo diría protonazi, que conduce Uriburu, también está en el golpe de Estado. ¿Cómo son las cosas o las pequeñas anécdotas? El coronel Sarove, un hombre de confianza de Justo, se entera, por infidencias, a comienzos de 1930, que el sector nacionalista del Ejército está armando un golpe contra Gigoyen, pero también le cuentan que está Justo. Sarove, que es muy amigo de Justo, esto lo cuenta en su memoria, Sarove, que es un libro, yo diría, imperdible, para entender cabalmente lo que ocurrió en ese golpe de Estado. Sarove se lo va a ver a Justo, a su casa. Vengo enojado, este general, mire por qué, le dice Justo. Y vengo enojado porque me han dicho que usted está en un golpe y no me ha contado nada. No, dice, yo no participo del golpe, yo no estoy de acuerdo con la gente que está, sí, metida en el golpe, porque no coincido con sus ideas. Ah, le dice Sarove, me habían dicho que usted estaba, no, sí, yo sé que está, yo sé que viene, yo sé que lo están preparando, pero no estoy porque no coincido con ellos. Lo cierto es que los partidos políticos de la época, tanto el Partido Conservador, la democracia progresista, el Partido Socialista dividido, tanto el socialismo tradicional como los socialistas independientes, lo van a ver a justo porque el radicalismo antipersonalista también lo van a ver a justo porque justo de alguna manera es la garantía de que si había un golpe era un hombre que en el marco del golpe iba a respetar y las instituciones. Es decir, no iba a tirar abajo la ley sempeña ni iba a cerrar el Congreso, sino que en tal caso era un golpe para corregir la situación política, es decir, desplazar a Hipólito y Goyen y convocar nuevamente elecciones. La idea que los partidos políticos tenían y era la idea que justo también tenía, pero justo no lo estaba armando el golpe. Bueno, muy bien, cuando los nacionalistas, tanto del Ejército como de la Fronda y la Nueva República que se frotan las manos porque ya sueñan con alzarse con el poder, se dan cuenta que la inmensa mayoría del Ejército no está del lado del nacionalismo. La inmensa mayoría del Ejército está del lado de los oficiales liberales, de modo que lo necesitan a justo. Cuando justo se anoticia de que lo necesitan porque le van a hablar, es ahí cuando justo le dice a Sarove, lo nombra y le dice bueno, mirá, vos sos mi representante en la junta que se está creando para promover el golpe. Sarove incluso cuenta anécdotas que revisó la biblioteca de justo y se llevó algunos libros que lo ilustraban sobre la revolución del 90, de 1890, de 1890 y de 1905. Sarove cuenta que tomó de la biblioteca de justo algunos libros que abordaban esos hechos históricos. Sarove entonces se aproxima a Urugu de parte de justo y la noticia que justo va a participar del golpe de estado siempre y cuando la proclama que tenía el ejército para el golpe del 6 de septiembre esa proclama que había escrito Leopoldo Lugones esa proclama no podía ser la proclama del golpe. Leopoldo Lugones en esa época es lisa y llanamente un nazi prácticamente. Él sí está al tanto del partido de Hitler aunque no en el poder pero sí en sus proclamas y sí en su proyecto. Y la proclama de Lugones que iba a levantar el golpe de estado el 6 de septiembre lo que hablaba era de derogar la ley sespeña de clausurar la vida política a cerrar los partidos y formar luego una especie de congreso corporativo a imagen y semejanza de lo que Mussolini estaba haciendo en Italia. Bueno, eso no iba. Si esa proclama no se baja justo no entra. Esa proclama se bajó y la del golpe la redacta Sarove. Sarove inmediatamente le da la proclama a sus dos hombres de confianza el teniente coronel Sarove y el capitán Perón los cuales hacen una reimpresión 300 ejemplares cada uno y lo reparten entre sus grupos de militares amigos. Cuando en una oportunidad yo escribí una carta en el diario La Nación acerca de estas características de Perón y que Perón se había tenido amistad con el que luego fue intendente de la estoy buscando casualmente la carta el que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires por Agustín Pejusto el nieto me escribe otra carta en el diario La Nación en donde informa que efectivamente Perón no cuento la carta ahora la busco que efectivamente Perón había participado del golpe de estado del 30 del lado del general Justo y que había sido Perón el contacto de Justo con los partidos políticos y que ese accionar de Perón es lo que había posibilitado la construcción política de Justo en lo que dio en llamarse la concordancia que fue el frente político que armó Justo para luego ser presidente en el año 32 no quiero todavía llegar a ese punto porque me quiero detener antes porque lo cierto es que el golpe de estado en el cual participan como ya dije los dos alas del ejército el que llega al poder es Uribur y el presidente es Uribur rápidamente Uribur lo que hace una vez que llega al poder es sacarse de encima a Justo no se lo puede sacar de encima porque es un hombre uno de los militares de mayor prestigio en el ejército eso lo decía Perón en su libro tres revoluciones cuando él cuenta cómo participó en la revolución de 30 dice que el general Justo era uno de los hombres de mayor prestigio en el ejército entonces ahí Uriburu con Justo no podía hacer nada pero a Sarove lo manda Japón a Descalzo lo manda Formosa y a Perón lo manda Jujuy ¿por qué? porque son los tres hombres de mayor confianza de Justo o sea como diría Maradona le cortaron las piernas a Justo porque lo dejan sin estos tres hombres lo que ocurre cosas increíbles los radicales desplazados del poder organizan revolución va intentan organizar movimientos militares contra Uriburu uno de los movimientos lo lidera este el general Catanio bueno un radical en contra de Uriburu como para retornar a o él al poder o Irigoyen eso nunca está claro lo cierto es que justo va a participar con Catanio si se produce el golpe en contra de Uriburu y este el Descalzo el Teniente Coronel Descalzo le informa de esto a Perón mandándole una carta y le dice estemos atentos porque Justo nos puede necesitar justo ahí cuando ve que lo de Catanio no es importante no es serio y que Uriburu lo llama a Justo y dice voy a convocar elecciones frente al fracaso que el general Justo perdón que Uriburu tuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires entonces ya Justo se da cuenta que no tiene que participar de ese golpe de estado de Catanio que las cosas se le abren solas a él constituye la concordancia Uriburu se retira convoca elecciones porque fracasó el área nacionalista el sector nacionalista del ejército al punto que el historiador Ernesto Palacio se agarraba la cabeza diciendo hemos hecho la revolución y resulta que ahora la revolución ha caído en mano de los que nosotros no queríamos más en la política argentina o sea los partidos tradicionales y Perón está ahí por eso no se entiende que todavía se sigue insistiendo el periodismo lo escucho en la radio que digan que Perón estuvo en el sector fascista del ejército muestran esa foto en donde una foto tradicional donde está Perón y está circulando un auto en donde está Uriburu entonces esa foto ya marcaría la asociación de Perón con Uriburu miren tan equivocado está que Perón el 17 de octubre del año 1931 el 17 de octubre del año 1931 o sea unos pocos días antes de las elecciones que va a ganar justo Perón le escribe una carta a Sarove Sarove está en Japón y le cuenta cómo está la situación política del país no voy a ver toda la carta es una carta que publicó por primera vez en toda su historia Rosendo Fraga en el año 1999 o sea la publicó hace muchísimos años esta carta está en manos de los historiadores pero se ve que los historiadores evitan esta carta le dice Perón de Sarove quizás sea un poquito larga pero no importa viene a cuento es muy importante y le dice Perón a Sarove que está en Japón hasta ahora el general justo es el candidato más seguro la opinión sana del país el elemento independiente la banca el comercio la industria han movilizado sus fuerzas para ponerlas al servicio del país prestigiando al general justo para presidente por otro lado le dice en esa misma carta corto un poquito para que no sea muy extensa por otro lado los periodistas Perón se refiere a los radicales como los peludistas es muy importante esta palabra porque la palabra peludista era absolutamente despectiva hacia el radicalismo y ligoyenista y es una palabra que usan los conservadores contra los radicales donde queda claramente ubicado con estas palabras Perón en el lugar que ocupa desde el punto de vista el pensamiento por otro lado los peludistas que aún no saben cómo arreglarse su fórmula fue vetada por el gobierno provisional no creo que resulten peligrosos si se presentan elecciones y aún cuando todavía hay muchos peludistas en el país no creo que tengan chance en su campaña electoral porque en su situación no tienen nada para dar aún cuando sí mucho que ofrecer pero no creo que queden incautos que se dejen influenciar por el canto de la ronca sirena personalista el otro adversario está representado por la alianza escuche bien la gente que está en el zoom el otro adversario está representado por la alianza unión un tanto aleatoria de los socialistas rojos le dice rojos a repito socialista que todos nosotros sabemos ver un hombre que rojo sería Lenín pero repito no da para Perón Perón le dice a su amigo Sarove los socialistas rojos con los demócratas progresistas dos mayorías comunales como la llaman aquí algunos diarios Lizando de la Torre que abandonó su latifundio en Córdoba para cubijarse bajo la bandera roja de los Disman y Repeto etcétera no he hecho otra cosa que agregar un desprestigio más a su ya tan zarandeada personalidad política recrítica de Perón a Lizandro de la de la Torre hace cinco meses de la Torre lo declaraba al general Uribun salvador de la patria en una fiesta de Rosario donde asistía el presidente y hoy echa sapos y gulebras contra el gobierno provisional al que califica poco menos que de usurpador claro está haciendo causa común con los anarquistas de la casa del pueblo y haciendo una tirada interesada a los perudistas que aún pueden votarlo Perón tiene acá 35 años y está informando a su superior político y jerárquico como está la situación es sin duda la desvergüenza en persona Lizandro bien este es el adversario político del general justo su más grande detractor y más peligroso enemigo hace una campaña activa y difamatoria en todas partes pero no creo que el pueblo se deje embaucar y seducir por este mentiroso y adulador profesional yo creo que el país está hoy en peligro tanto más serio que el resuelto el 6 de septiembre si el buen tino y patriotismo los ciudadanos no resuelven en los comicios la salvación del país la paz y el orden interno se alterarán si llegara a ganar la fórmula de la torre respeto apoyado por los perudistas creo que vendrían acontecimientos graves a corto plazo muchos oficiales dicen sigue la carta muchos oficiales que no entendemos nada de política estamos en plena tarea de movilización de familiares y amigos pensamos que hoy no es una falta intervenir a favor del candidato de nuestra preelección que sea el general justo y lo hacemos con el conveniente y necesaria discreción yo tengo por ejemplo a todos los varones de la familia de amigos civiles ocupados en la propaganda política activa y siento que las mujeres no voten porque en este caso de la familia no más me llevaba más de 20 mujeres a votar el general los oficiales y todos los mejores oficiales hacen lo mismo varios amigos curas que tengo a quienes he encargado que hagan propaganda me han dado un alegrón porque me hicieron una reflexión muy acertada al respecto etcétera etcétera el mejor candidato es el oficial de mayor respeto y más serio que tiene el ejército justo ganó ¿y qué pasó con Perón? bueno esto es otra cosa interesante que ignoran los historiadores tanto los historiadores antiperonistas que podríamos decir liberales tradicionales antiperonistas como los historiadores peronistas ignoran es que cuando justo gana nombra como el ministro de guerra al general Manuel Rodríguez el general Manuel Rodríguez al igual que Sarove pero Sarove era coronel y Rodríguez era general por lo tanto de mayor graduación pero era de la absoluta confianza de justo lo nombra ministro de guerra en la presidencia de justo es muy importante el ministro el ejército porque es un golpe de alguna es un unas elecciones que de alguna manera vienen de un golpe es decir de la injerencia del ejército de modo que al ejército al frente del ministerio de guerra hay que poner un oficial que sea respetado por las fuerzas militares Manuel Rodríguez va al ministerio de guerra quien es el secretario y el edecán de Manuel Rodríguez el mayor Perón que ya ha sido ascendido o sea Perón está en el sector político militar que es la columna fundamental que apoya el general justo como puede entonces la historiografía tradicional decir que Perón es un hombre que estuvo vinculado al nazifascismo cuando el Perón lo que está haciendo es estar del lado del sector liberal del ejército batallando al interior del ejército contra los nazifascistas que los hay en el ejército pero no en el gobierno de justo el general Manuel Rodríguez si no hubiera muerto hubiera sido el sucesor de justo en la futura presidencia pero no le dio la salud y Manuel Rodríguez falleció Perón no quedó sin padrino ahora cuento pero quiero decir antes otra cosa siendo Manuel Rodríguez el ministro de guerra le dice a Perón le encarga a Perón que prepare un discurso para las cámaras porque lo que quiere es crear una fuerza militar pero interna es decir que no sea propiamente el ejército que está abocado a conflictos externos sino que sea una fuerza nacional abocada solucionar problemas federales nacionales la gendarmería y Perón prepara un discurso que presenta ante las cámaras defendiendo la necesidad de crear la gendarmería nacional y el parlamento crea la gendarmería nacional el general Manuel Rodríguez y justo descansaron en Perón en su presentación para la creación de la gendarmería otra cosa que ocurre en esos años esto para los historiadores revisionistas la academia nacional de la historia en aquellos años estaba dirigida por este gran historiador que fue Levene Levene era muy amigo de justo muy amigo de justo bueno Levene le encarga Perón para la academia nacional de la historia un trabajo sobre el general San Martín y la campaña libertadora Perón que estaba muy ocupado entre otras cosas preparando lo que ya he contado le dice que no tiene tiempo para presentar ese trabajo ¿por qué se lo encarga? bueno por el vínculo con justo y porque además es profesor de la escuela superior de guerra Perón muy bien muerto Manuel Rodríguez y terminado el gobierno de Agustín Pejusto la fórmula que arma justo es la de el doctor Ortiz y el doctor Castillo el ministro de guerra de Ortiz es el general Márquez bueno muy bien otro justista ¿qué hace el general Márquez? bueno el general Márquez envía a Perón a una a Chile a una actividad muy complicada porque lo que tenía que hacer Perón en Chile era un trabajo de inteligencia en función del crecimiento armamentista de Chile ese trabajo lo hizo eso después le generó un problema que no voy a desarrollar acá con el general Lonardi que le sucedió en Chile cuando a Perón se lo saca de Chile y se lo envía a Europa a Perón también lo envía a Europa Márquez porque necesita información a juicio del ejército y a juicio del general Márquez fidedigna de algún militar que tenga conocimientos de la guerra porque él los tiene porque además es un estudioso de la primera guerra mundial y además profesor de la escuela superior de la guerra y lo envía a Perón la historiografía tradicional dice que bueno que como Perón fue Italia y como Perón fue Alemania porque fue Italia y porque fue Alemania vino nazi fascista un disparate total es como decir que hoy aquel que va a veranear a Cuba viene comunista va a veranear a lo mejor por las playas no es el caso de Perón que no fue a veranear fue a hacer un relevamiento que le encomendó el ejército pero lo interesante es que hace dos años un historiador que se conoce con el nombre de Ignacio Coplet tuvo la oportunidad por vínculo con la familia Tizón la ex mujer de Perón que falleció en 1937 por vínculos con la familia Tizón consigue ocho cartas que Perón le envía a su cuñada a ver aclaremos un poco más esto porque si no no se sabe bien Aurelia muere en 1937 de cáncer de útero días antes de fallecer o meses antes de fallecer convoca a su hermana y convoca a Perón y les pide a ellos que si cuando ella muera si su hermana y Perón pueden iniciar una relación de pareja porque ella va a morir y no quiere que Perón quede solo Ignacio Coplet esto lo cuenta en su libro y no solamente dice esto sino que además dice algo más que el gran amor de Perón fue Aurelia Tizón esta mujer que falleció Perón se va a Europa y de ahí manda ocho cartas a su cuñada en donde le cuenta las cosas que está viviendo en Italia son cartas privadas son cartas que Perón no escribe para la posteridad porque además Perón no sabe que va a ser Perón sencillamente le manda esa carta a su cuñada que además es algo más que su cuñada bueno en esas cartas no hay absolutamente nada que hable de un Perón fascista por el contrario hace críticas al fascismo lo que sí dice es el orden que hay en Italia y la participación de las mujeres en la política italiana pero el fascismo no le gusta a Perón se lo dice en esas cartas que no son para la posteridad son para esa mujer esto también es público ese libro está publicado y todavía se sigue insistiendo con esto pero hay hay más todavía cuando Perón vuelve de su este viaje por Europa es incorporado a al ejército de montaña en Puente del Inca y estaciona ahí un año y medio aproximadamente después ya viene a Buenos Aires en el año 42 en el año 42 Perón le hablan algunos uno concretamente uno de los que le habla es Mercante con la posibilidad de organizar alguna logia como había sido en su momento la logia San Martín este porque la cosa los militares ven que la situación política se complica Perón ignora ese pedido hasta octubre del año 42 ¿qué es lo que ocurre en octubre del año 42? es que el presidente Castillo ha desplazado del ministerio de guerra al general Tonassi que es un hombre de justo cuando Castillo desplaza a Tonassi justo queda sin poder en el ejército ya justo no es lo que era antes porque justo lo que quería era volver a ser presidente en el año 44 para volver a ser presidente en el año 44 justo lo que debía manejar entre otras cosas ejercer control sobre el ejército la política la armaba justo la venía armando justo pero Castillo lo que hace y sabe porque Castillo no quiere que justo lo suceda en la presidencia lo corre a Tonassi del ejército del ministerio de guerra y lo nombra a Ramírez el general Ramírez como nuevo ministro de guerra un militar con vínculos con los radicales y ahí justo queda digamos sin poder y además en diciembre fallece su mujer y en enero en la primero creo que el 10 de enero si la memoria no me falla en un derrame cerebral muere justo se terminó el justismo en el ejército es ahí cuando Perón en febrero del 43 ingresa al BOU porque se terminó la esperanza justista esto tampoco la historiografía tradicional peronista tampoco lo investigó ni lo ve ni le interesa porque están en otra óptica en la de señalar que Perón es un hombre del nacionalismo vinculado a los sectores más nacionalistas del radicalismo como en su momento Forja nada que ver finalmente viene el golpe de estado del año 43 de junio del año 43 otra idea equivocada de la historiografía es que el golpe de estado del 43 lo promovió lo realizó lo llevó adelante el GOU o sea el grupo de oficiales unidos la logia en la cual estaba el general Perón había también generales pro nazi como Gonzalito el que llamaba amigablemente Perón a uno de los que estaba en el GOU Gonzalito que luego sería jefe de la policía en el golpe del 43 pero estaban también los hermanos Montes que eran radicales o sea el GOU grupo de oficiales unidos desde el punto de vista político no es nada no se puede decir que es nazi fascista no es nada porque el grupo de oficiales unidos es casualmente no tener una identidad política clara se habla de la idea de que el ejército no se quiebre ni se parta en mil pedazos esta es un poco la idea del GOU pero además el GOU no es el que promueve el golpe de estado del 43 participa naturalmente del golpe de estado del 43 pero el que decide el golpe de estado es el general Lanaya que es el jefe de campo de mayo él es el que decide el golpe es el que mueve la fuerza más importante la de campo de mayo esto tiene también mucho tiempo después cuando Perón retorne al país en el año 73 y asuma la presidencia el general el general Perón va a correr al general Carcaño que era comandante del ejército y va a nombrar al general Lanaya hijo de aquel general del año 43 con quien Perón guardaba una excelente relación pero Lanaya no estaba en el GOU el que decide el golpe es el es el campo de mayo y el GOU se suma el GOU tan es así que el primer presidente es Rawson un hombre proveniente del sector liberal del ejército dura tres días y asume el que el que es digamos también la cabeza de ese golpe que es Ramírez ¿por qué? ¿y cuál es la importancia de Ramírez? Ramírez era como ya les he dicho ministro de guerra de Castillo Castillo ha decidido que su sucesor sea patrón Costa para la futura presidencia y Castillo y Ramírez quiere ser el presidente ¿con qué? con apoyo radical cuando Castillo se entera que Ramírez su ministro de guerra está conversando con los radicales le pide el retiro la renuncia y que se vaya del ejército eso se lo pide el 3 de junio del año 43 el 4 de junio es el golpe de estado en el cual lo hereda Ramírez la idea de Ramírez le salió no con los radicales pero le salió con el golpe de estado bueno en ese golpe de estado naturalmente también el go pone su gente en este caso Perón entra como secretario de guerra de Farre como secretario del ministro de guerra que es Farre hay un hecho importante que lo dice el historiador Potash está en la historiografía pero se ve que los historiadores lo pasan de largo en el año 43 es plena guerra mundial para los ojos de los militares está claro que en junio julio del 43 para algunos más claro que para otros pero ya empieza a notarse que Hitler le va mal en la guerra y la Argentina a través del gobierno de Castillo se ha mantenido neutral lo cual ha hecho que Estados Unidos privilegiara la relación con Brasil al privilegiar la relación con Brasil en el año 40 41 42 43 porque Brasil le declara la guerra a Hitler y Brasil junto con Estados Unidos invade Italia o sea Brasil está decididamente en la guerra y la Argentina no esto ha hecho que Estados Unidos privilegiara la relación con Brasil y le proveyera de todo armamento instrumental de guerra provocando un desequilibrio entre Brasil y la Argentina esto lo ven los militares que ahora llegaron al poder entonces el ministro de guerra del golpe y que lidera Ramírez el ministro de guerra era un almirante que se llamaba Storny el almirante Storny es un tradicional marino liberal que tiene varios libros sobre geopolítica naval argentina y la necesidad y la influencia la necesidad que tiene la Argentina de vincularse a Europa a través del Atlántico bueno el general Storny es el ministro de guerra un liberal en el ministerio de guerra y el general Storny envía una carta a Estados Unidos solicitando que Estados Unidos le provea de armamento a la Argentina esa carta fue redactada por Perón esto va para los que dicen que Perón tenía una mirada visceralmente antinorteamericana Perón con Storny que es un liberal están solicitando arma a Estados Unidos el problema es que Estados Unidos el canciller de Estados Unidos comete un error gravísimo que es hacer pública esa carta al hacer pública esa carta los militares nazifascistas que están en el gobierno de Ramírez han conseguido lo que necesitaban descubrir al tramposo liberal que quiere ligar a la Argentina a Estados Unidos e Inglaterra entonces Storny tiene que renunciar y Perón zafa con esa rara habilidad que siempre tuvo de esconderse en los momentos difíciles bueno después viene todo lo que sabemos respecto de Perón sin embargo Perón después impulsa la firma del acta de Chapultepec y vamos y vamos a otra periodo de Perón digamos para ubicarlo digamos en la misma línea de lo que yo vengo hablando de su mirada en la década del 30 la de Perón me refiero el nacionalismo levanta banderas y habla de las nacionalizaciones la gran reivindicación del peronismo la nacionalización de los ferrocarriles de manera personal Perón se encargó de ponerle el nombre a los ferrocarriles que nacionalizó bueno recorran la lista Urquiza Roca Mitre Sarmiento San Martín Belgrano no hay ninguno que se llame Facundo Quiroga Juan Manuel de Rosas López o sea los caudillos Felipe Varela Peñalosa los caudillos tradicionales del revisionismo histórico Perón le pone el nombre de los próceres eminentemente liberales del siglo XIX Perón en otro determinado momento le dice a su historiador digamos al hombre que más lo abordó haciendo preguntas y escribiendo sobre él que se llamaba Pavón Pereira que cuando Perón decía algo interesante pero que a Pavón Pereira se le escapaba ideológicamente no repreguntaba en los distintos libros de Pavón Pereira dice dos cosas en la cual debió haber avanzado Pavón Pereira y no avanzó una y lo dice Pavón Pereira cuando Perón le dice yo quiero ser el mitre del siglo XX punto la pregunta no avanzó más no le preguntó ¿cómo mitre en general? ¿cómo? ¿mitre? ¿mitre? ¿cómo? la figura odiada es detestada por el revisionismo histórico que se arrogó ser la representación ideológica del peronismo bueno Perón yo quiero ser el mitre del siglo XX y Pavón Pereira no avanzó sobre eso y la otra cosa que yo digo tan importante o más importante que esa es el vínculo de Perón con Ramón Cárcano Ramón Cárcano fue un hombre de la generación del 80 digamos roquista fue el candidato a presidente que Juárez Selman proponía para las elecciones del año 1892 siendo muy jovencito Ramón Cárcano fue gobernador de Córdoba por el partido autonomista por el partido de Roca en dos oportunidades bueno en un determinado momento Pavón Pereira le pregunta si lo conoce a Ramón Cárcano si lo conozco desde 1926 somos cofrades puto no avanzó más Pavón Pereira en preguntarle ¿cómo es eso de cofrades? ¿cómo lo conoce a Ramón Cárcano? Ramón Cárcano es muy importante porque fue el hombre que Figueroa Alcorta envió a Brasil para tratar de lograr un acuerdo de la Argentina con Brasil y Chile llamado en aquella época el ABC Ramón Cárcano era un liberal conservador de Córdoba pro-brasilero pro-brasilero y ese Ramón Cárcano es el que Perón lleva a la Secretaría de Trabajo muy viejito ya para que atienda la caja de jubilaciones y Ramón Cárcano que era presidente del partido demócrata de Córdoba conservador liberal le da la orden a su partido de votar a Perón en el año 46 y acá otra cosa que también es importante y muy importante en los tiempos que corren muy importante ahora especialmente para los que se arrogan el nombre de peronistas cuando Perón constituye su frente si alguno de nosotros hubiera estado en el cuarto oscuro en el año 1946 hubiera descubierto tres boletas con el nombre de Perón una boleta con el partido laborista que llevaba a Perón como presidente y a Quijano como vicepresidente otra boleta de un sector radical que llevaba a Perón y a Quijano como vicepresidente y otra boleta de los centros cívicos que eran nacionalistas y conservadores que llevaban a Perón y a Quijano como vicepresidente uno entraba al cuarto oscuro y elegía la boleta con el cual quería que Perón ganara las elecciones la inmensa mayoría de las boletas fueron por el partido laborista pero uno tenía tres opciones para votar a Perón en las elecciones del año 46 la otra opción era la unión democrática quienes formaban la unión democrática el socialismo el comunismo que hablando del partido comunista y del partido socialista el partido este la democracia progresista el partido que había creado Lisando de la Torre que se había suicidado pero Lisando de la Torre se había transformado en el año 37 y 38 en la cabeza del antiimperialismo y antibritanismo por excelencia era un antiimperialista total es decir era un hombre vinculado también al pensamiento de izquierda la democracia progresista y los radicales también muy bien si uno piensa en las elecciones del año 46 y entra al cuarto oscuro tiene dos posibilidades pero tiene dos espacios políticos el espacio político de la unión democrática que es la izquierda y el espacio político del peronismo que expresa la derecha es decir lo que el peronismo se ha olvidado es que el peronismo en el año 46 el espacio que ocupó en el cuadro político argentino fue la derecha porque en la argentina ha sido la derecha el único sector que se ha hecho cargo de la justicia social y lo digo todavía con mayor fuerza antes de perón el único que se había preocupado por sancionar un cuerpo de doctrina no un cuerpo legal este de leyes obreras fue el general Roca cuando eleva al congreso el código de trabajo que se lo rebota ahora cualquiera de nosotros se da cuenta que Roca no puede ser asimilado en el marco de los espacios políticos no puede ser asimilado a la izquierda más bien en la derecha el izquierdismo y el progresismo no se cansa de criticar a Roca estoy hablando ahora y siempre lo hizo bueno han sido los dos grandes hombres en la historia Roca y Perón que se ocuparon de la justicia social y el peronismo se ha olvidado actualmente que en el año 46 el peronismo ocupaba el espacio de la derecha tan es así que los críticos de Perón se encargaron siempre de señalar que todas las leyes que Perón sancionaba habían sido ideadas por Palacio ¿por qué? porque no querían perder la izquierda no quería perder la autoridad que naturalmente perdía en manos de un general que contaba con el apoyo del ejército con el apoyo de la iglesia y con el apoyo de la clase obrera y de un sector empresario bueno y finalmente cuando pero y esto y esto que cuento yo no omito ni niego todos los errores y horrores que Perón comete como presidente ¿no? en alguna otra oportunidad que comete digamos con las minorías o sea con los radicales los que él venció los radicales el partido socialista y demás y por supuesto que la oposición también comete errores con Perón pero eso lo dejo para otro otro momento en otra circunstancia lo que quiero señalar es que cuando se termina el ciclo venturoso que comenzó en el 46 y termina aproximadamente en el 50 y Perón empieza a tener exactamente los mismos problemas que la Argentina ha tenido hasta nuestros días la escasez de dólares y la escasez de divisas Perón pega un giro ese giro de Perón se lo ve en el segundo plan quinquenal en principio acercarse a Estados Unidos eso lo dice especialmente cuando nombra Paz como embajador en Estados Unidos Paz lo dice en sus memorias aprueba la ley de inversiones extranjeras que va en contra del artículo 40 de la constitución del 49 y impulsa este el acuerdo con la California perdón el acuerdo con la California que va en contra del artículo 40 de la constitución del año 49 es decir ahí Perón pega un viraje hacia posiciones liberales las que había tenido en la década del 30 tan es así que un dirigente peronista como Cafiero en sus memorias señala que la introducción del neoliberalismo en el peronismo el responsable principal fue Gómez Morales es decir el ministro de economía que Perón pone para que ejecute y lleve adelante el segundo plan quinquenal qué hubiera pasado si no hubiera habido un golpe de estado del año 55 el peronismo hubiera continuado con el programa de inversiones extranjeras de alianza con Estados Unidos de alianza con Brasil hubiera seguido por ese camino pero todo eso lamentablemente quedó trunco al quedar trunco y marchar Perón al exilio bueno ahí es donde el revisionismo y la izquierda aparece para empezar a diría a crear un relato para el peronismo y por supuesto Perón que quiere volver al poder luego le da espacio pero eso este será para otra charla bueno casi he hablado una hora así que aquí termino mi mi exposición no sé cómo es que ustedes se manejan está sin está sin voz Carlos tenés el micrófono apagado lo había apagado para no generar ningún ruido aunque había un ruido de fondo que no sé de dónde venía no era el mío bueno muy bien nosotros si usted tiene inconveniente o si vos no tenés inconveniente porque en realidad había empezado a tutearte al principio si no tenés inconveniente nosotros generalmente abrimos un rato la posibilidad de que se formulen preguntas o comentarios yo tengo anotado que Emilio Perina hizo algún comentario en el chat si quiere hacerlo personalmente y hablando en todo caso abrí el micrófono y hablá Emilio ¿estás por ahí Emilio? sí yo lo estoy viendo pero está buscando el micrófono normalmente está a la izquierda de tu pantalla quizá no esté habilitado ahora sí ahora sí no porque no me dejaba habilitar muchas gracias bueno Claudio una extraordinaria charla solo hubo un pequeño error que en un momento mencionaste a Sabore cuando en realidad era era el teniente coronel ay ahora se me fue a mí el el amigo de Perón el que estuvo en su casamiento el que estuvo este Bartolomé descalzo era descalzo claro confundiste en un momento es el único error que tiene la charla lo demás es perfecto y dos dos breves comentarios en el golpe del GOU al principio hay solo en el golpe del 43 perdón solo hay dos ministros del GOU en el primer gabinete del GOU no hay ministros del GOU eso lo señala muy bien María Sáenz Quesada en su libro sobre el 43 donde además reproduce una de estas cartas que vos mencionás y es muy interesante la carta que en 1940 Perón le escribe a su cuñada porque allí él ya asiste a la caída de París y dice bueno la guerra en Europa se terminó con la derrota de los franceses y los ingleses del continente el problema es que los alemanes no van a poder vencer a Gran Bretaña en el mar y sin vencerlos en el mar no hay triunfo posible o sea que Perón ya en el 40 sabía que Alemania no podía ganar la guerra esto para algunos está expresado claramente en esa carta y después está por ahí Carlos Skurde y me gustaría si después lo habilitan que diga algo yo me sorprendí leyendo un libro sobre la caída de París escrito por un autor norteamericano donde cuenta que el 31 de mayo de 1940 el presidente Roosevelt domingo llama a una a un off the record a un montón de periodistas y le expresa su preocupación de que la Argentina era un país nazi 31 de mayo del 40 gobernaba todavía Ortiz o sea esta idea disparatada que Kurt del Hull y otros diplomáticos americanos se encargaron de de alguna manera difundir en el mundo de que la Argentina era un país nazi ya existía el 31 de mayo del 40 y quiero aclarar un punto por supuesto que había muchos nazis en la Argentina y tal vez todavía los hay hoy pero eso es distinto que decir que la Argentina es un país nazi y bueno todo este tipo de acusaciones ha sido utilizado permanente te quedaste congelado quería yo lo que aparentemente se expresan muchas gracias a Carlos por no darme la palabra y gracias Claudio por la charla déjenlo a Claudio que conteste o comente lo que acaba de decir Emilio ha dicho Emilio absolutamente un comentario que leí de Mariano Caucino que me ha corregido se cortó el micrófono micrófono cerrado ahí está ahí está bien quería hacer un comentario no tanto a Perín agradecerle agradecerle su opinión siempre buena es un amigo hacer un comentario que me señalaba recién en el chat Mariano Caucino que tiene razón a mí yo en la rapidez de la exposición hablé de que Storni era ministro de guerra no era canciller por eso es que como canciller Storni del golpe de estado del 43 es el responsable de mandar y enviar esa carta a Estados Unidos en la rapidez de mi exposición lo señalé como ministro de guerra el ministro de guerra era Farrell donde estaba Perón no sé si Mariano quiere decir algo más porque yo lo tenía anotado aquí vi que había escrito en el chat y no sabía si era simplemente esto o quiere hacer uso de la palabra como no se había acostumbrado fue una gran exposición y lo felicito le tengo una admiración y un cariño enorme y le agradezco al club que difunda sus ideas y ojalá lo puedan transmitir y que quede grabado un abrazo grande excelente gracias Mariano un abrazo para vos Claudio dijo que estaba escudé presente yo no lo veo en la pantalla pero si él estuviera sería interesante si está Carlos presente yo me acuerdo cuando le di el ok para que ingrese pero no lo veo ahora yo tampoco lo veo por eso si no si está que destrabe el micrófono y diga algo y si no seguimos adelante bueno yo personalmente la verdad que me he quedado sorprendido quizás yo esté influenciado por todos estos historiadores que vos has de alguna manera desmentido y desvirtuado sus ideas porque de alguna manera yo no creo que se pueda decir de ninguna manera que el gobierno de Perón ni el primero ni el segundo hayan sido liberales sus actitudes sus medidas el culto de la personalidad el monopolio absoluto de los medios de difusión el estatismo exacerbado la verdad es que ¿de dónde salieron esas ideas? yo puedo aceptar que me digas que en la década del 30 era justista pero quien me diga que no tomó nada de ideas fascistas y que seguía siendo un liberal durante todo su gobierno me puede mostrar todas las cartas que quieras pero está la evidencia de lo que hizo bueno está bien está bien lo que vos decís efectivamente Perón acá lo que habría que hablar Carlos es que el ciclo que comienza en la Argentina a partir de 1930 es un ciclo que en términos económicos lo que lo caracteriza es el intervencionismo de Estado la planificación fíjate vos la sustitución de importaciones hay un libro que te recomiendo un libro que es escrito por un historiador un cientista político que se llama Ricardo Sidicaro que escribió un libro la política mirada desde arriba y él analiza todos los artículos de fondo de la nación en la década del 20 vos sabés que la nación en la década del 20 hablaba de la necesidad de intervenir la economía de estatizar de sustituir importaciones y citaba el caso de cómo había cambiado en ese orden el partido conservador inglés a partir del año y eso ya lo hace la nación en la década del 20 a partir del 30 y con la crisis mundial el intervencionismo de estado y la quiebra del mercado mundial se ponen a la orden del día ¿qué es lo que se pone a la orden del día? todos los gobiernos intervencionistas ¿y cuál es la ideología que da cabida contenido y viabilidad al intervencionismo de estado? el nacionalismo naturalmente el nacionalismo de lo cual ninguno de los partidos políticos argentinos de aquella época escapó ninguno ninguno todos fueron permeados por el nacionalismo fíjate el partido radical que en 1929 firma un acuerdo con Inglaterra en donde la Argentina puede comprar productos manufacturados en Inglaterra porque tiene un crédito abierto y los ingleses pueden comprar acá cereales y carnes porque tienen otro crédito abierto es similar a lo que firmó el tratado de Roca Rassiman después los radicales el del 29 se lo bancaron el del 33 lo criticaron porque ya empieza a ver un giro que el partido radical pega definitivamente después con el programa de Avellaneda el programa de Avellaneda de 1945 es un programa económico igual que el del peronismo en el poder exactamente igual que el del peronismo en el poder proteccionismo intervencionismo nacionalizaciones estatizaciones es decir es la época es la época uno no puede moverse de la época fíjate los liberales del 30 Previch era un liberal Keynes era un liberal pero liberal de pura cepa Pinedo era un liberal el ministro de economía de Justo y después el ministro de economía de Ortiz era un hombre proveniente del liberalismo y sin embargo hablan de industrializar Pinedo de nacionalizar los ferrocarriles Pinedo entonces ¿qué es lo que quiero decir? que Perón es la herencia política de un ciclo que comenzó en el 30 y que ahí si te doy la derecha exacerbó con errores de orden político propios también de la época como yo decía recién no puedo correrme yo de lo que efectivamente Perón hace desde el poder que tiene que ver con esto que vos decís pero si Perón no hubiera tenido ese componente liberal dentro de su cabeza no hubiera podido pegar el giro con Gómez Morales que es que no es percibido eso pero sería interesante porque todo lo que vos decís yo lo sé la crisis del 29 destruye el libre cambio que era la base de toda la organización económica mundial y se pasa y se pasa a un comercio administrado donde efectivamente hay esferas de influencia y el pacto de Roque Ransman y los otros acuerdos son parte de eso pero con la carta del Atlántico que se firma antes de terminar la guerra se establece otro criterio completamente distinto y todo occidente se mueve y no solamente occidente los países como Japón que se reconstruyen se reconstruyen después de la guerra a partir del comercio mundial nuevamente restablecido por eso se hacen todas las instituciones de Bretton Woods para volver al esquema anterior a este comercio administrado no caer nunca más en eso el gran crecimiento del mundo se produce con la libertad de comercio y los países que se dedican a exportar son los que más crecen y Perón se queda con todo el bagaje anterior porque él llega en el 46 cuando ya cambió el criterio mundial cuando está cambiando cuando está cambiando pero Perón recién porque Perón es un pragmático cuando si si hay plata en el banco central no podía caminar con los lingotes de oreja bien el banco central se movió con eso hasta que hasta que se acabó y cuando se acabó dice bueno y ahora ahora hay que ir con Estados Unidos ahora hay que ir con las inversiones extranjeras ahora que venga la FIA ahora que venga la ICA ahora que venga la compañía de Rockefeller a sacar petróleo ahora cuando él hace eso todo el partido peronista educado en lo que vos estás diciendo se le opuso y los radicales también porque uno de los principales críticos de la política petrolera de Perón cuando él decía nos ahorramos 300 millones de dólares que es lo que estamos gastando en comprar petróleo bueno se le opusieron y después tuvieron que y después cambiaron Frondice que fue uno de los principales opositores y después cambió y después los radicales que no estaban con Frondice lo criticaban a Frondice y Elia anuló los contratos es una historia argentina muy complicada en el territorio de las ideas no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra ya estamos al límite pero el instante le pidió hace rato la palabra bueno perdón no lo veo pero no porque escribió escribió en el chat que pedía la palabra no como yo estaba hablando no estaba leyendo no no por eso te avisé porque estaba Lizalde y después bueno Liliana Masoco tiene la manito y serían las últimas ya porque están para para cerrar digamos ¿sí? ¿también? perfecto perfecto que les traben el micrófono y hablen hola Carlos y Claudio felicitaciones por la charla muy interesante quiero hacer un pequeño comentario para abonar lo que has dicho que resulta digamos un poco anecdótico Manuel Rodríguez como bien lo dijiste a quien llamaban el hombre del deber cuando Manuel Rodríguez estaba muriendo hasta un último momento a pesar de su grave enfermedad se mantuvo demostrando que tenía una interesa que era imposible muere en Mar del Plata porque va a presidir las maniobras militares y cuando se estaba muriendo estaba en Mar del Plata el canciller Saavedra Lamas con su mujer esto me lo contó el hijo de Saavedra Lamas y fue llamado le dijeron está muy mal está muriendo entonces fue Saavedra Lamas con la mujer y la señora de Saavedra Lamas entró y él le dice acá estamos en el final y ella le dice ha arreglado todas sus cosas sí, sí pero lo ha visitado un sacerdote no pero por qué general no quiere que venga un sacerdote bueno que venga llamaron inmediatamente un sacerdote un capellán militar que lo habrán llamado a la una de la mañana y este hombre llegó lógicamente con la sotana puesta el pelo arreglado con la mano un poco barbudo y cuando lo vio Rodríguez le dijo a usted le parece que fueron a presentarse al ministro de guerra vaya presente vítase como corresponde y vuelva el capellán le dijo pero mi general esto es un acto de servicio así, así y entonces dijo vaya que yo lo voy a esperar volvió le dio la unción y se murió eso revela una cosa muy curiosa en él del hombre del deber y cuando salía de la misa de cuerpo presente que lo dijo el director de protocolo de ese momento se lo contó a Potash ocho generales agarraron el cajón iba el cardenal que era copelo que había dado la misa presidía las exequias Roca el director se murió únicamente ahí y el presidente Justo y Justo le dijo che Julito los ocho que van afuera no valen lo que el que va adentro eso revela quién era y Perón era el edicán justamente de Rodríguez hasta que después cuando muere Rodríguez va a Chile hasta ese momento y con respecto a lo que has dicho de la historia te quiero comentar algo también que lo escuché Enrique de Gandía la academia la presidió hasta el 31 Levene del 31 al 34 Cárcano y de nuevo viene Levene el secretario de Levene fue de Gandía Levene lo conocía Perón de la escuela de guerra porque era profesor le pidió ese trabajo que no lo hizo pero sí después en el congreso del año 36 de historia de América Perón presenta un trabajo que está publicado en las actas del congreso pero además justo que le había dado todo a la academia y al museo Mitre y había hecho que se publicaran las obras completas con su magnífico estudio preliminar hubo algún deseo de que justo pudiera ser académico según me dijo de Gandía y por qué no Perón y según me dijo de Gandía los radicales Ricardo Rojas Rabinian y demás se opusieron que no querían escuchar ninguno de los dos nombres y al año siguiente en una forma de arreglo entra a la academia el general Sarove como miembro de la academia o sea me la contó de Gandía lo cual si ven las nóminas y demás está perfectamente probado y lo último que se dice en la tradición conservadora es que cuando a Perón le preguntaron qué iba a hacer con los conservadores él dijo no tengo problema si lo tengo a Cárcano y a Carcanito porque Miguel Ángel era el embajador en Londres bueno nada más que eso que te pueden servir como apuntes curiosos y simpáticos para esto Claudio absolutamente muy bueno muy bueno te digo que habitualmente gracias muchas gracias gracias Carlos y ahora teníamos una una persona más Gustavo que quería hablar Liliana Masoco ah Liliana Masoco hola Claudio muchas gracias este muy lindo escucharte siempre con tu entusiasmo y bueno yo quiero hacer una pregunta sin el bagaje cultural de Roberto ni de Carlos vos te referiste a Perón en una época determinada y a mí me gustaría saber si vos tendrías los mismos comentarios sobre la ideología de Perón en su última presidencia bueno a ver yo creo que eso da para otra charla de tratar el tema da para otra charla yo creo que Perón en el exilio este cometió enormes errores al dar cobijo a la a la guerrilla y a la violencia este no se oye ahora Claudio tendré algún problema yo ahora sí bueno y cuento esta esta última anécdota para que se pueda entender algunos de los errores que cometió Perón en el archivo de Perón que está en el archivo general de la nación en donde hay alrededor de unas mil y mil doscientas cartas ese es un archivo que capturó el ejército y la aeronáutica cuando tomó la casa de la residencia del 17 de octubre después del golpe del estado del 76 bueno hay algo que me está fallando sí ahora se oye y por momentos no pero se me corta a ver Juancito apaga un poco la tele voy a ver si aflojo con otros usos de internet ¿se me escucha ahora? sí, sí me se oye bien voy a apagar también mi celular que me consume señal señal a ver si bueno ahora estamos bien sí bueno hay una carta que Rodolfo Pudros en el año 69 le envía a Perón en donde Perón le dice en donde Rodolfo Pudros le dice yo en mi condición de marxista ingreso al peronismo la carta es muy larga pero yo ahora rescato esta frase Perón le dio la bienvenida Inigues el general Inigues en otra carta Perón yo todo esto lo he publicado en Infobae y en la prensa le dice a Perón que hay que dejar entrar al peronismo a los trotskistas y Perón no dice nada acepta y hay una carta de Jorge Abelardo Ramos a Perón en la cual Ramos le dice a Perón no me puede enviar más o menos no es textual no me puede enviar un saludo para mi partido la izquierda nacional puede sonar raro que el jefe de un partido de la izquierda nacional que soy yo le dice Ramos le pida al jefe de otro partido un saludo pero bueno la historia tiene estas cosas porque que la izquierda esté fuera del peronismo es bueno para la izquierda y es bueno para el peronismo y acá me parece que está el secreto del error de Perón al dejarlos adentro y creer que los iba a poder manejar vos sabés que Urquiza a mi manera pero no tenía alternativa comete el mismo error cuando permite en el ejército suyo para luchar contra Rosas a los unitarios que están en el exilio los trae lo vence a Rosas lo pone a Vicente López y Planes como gobernador su hijo Vicente Fidel López va al Congreso de Santa Fe pero Buenos Aires se queda afuera con los hombres que Urquiza trajo ahora había se podía evitar eso no Urquiza no podía evitar lo necesitaba podía evitar Perón podía haberlo evitado sin necesidad de meterlos adentro y teniéndolos afuera hubiera sido distinto después tuvo que sacarlos como lo sacó pero de adentro bueno Claudio te agradecemos mucho agradezco a todos los que han participado hoy esta semana tenemos otro Zoom el miércoles y otro el jueves de manera que espero que nos sigan acompañando en este esfuerzo de mantener el foro de la ciudad activo muy activo pese a las dificultades que a veces generan los problemas de falta de señal y de saturación de pantallas muy buenas noches a todos a todos y gracias puedes prender me mentiste me había mentido adiós adiós pese a los